¿Cómo perfumar la casa? Para que nuestro hogar sea una estancia agradable, debe cumplir una serie de requisitos. Sentirnos a gusto y relajados cuando descansamos tranquilamente en el sofá después de un día de trabajo es realmente necesario, pero a veces resulta muy difícil. Uno de los principales problemas a la hora de conseguir que nuestra casa sea un espacio digno de habitar son los olores. A disponer de poco tiempo para cocinar o al preparar determinados platos, es normal que al final termine quedando un aroma desagradable. Nuestra respuesta ante esta situación suele ser abrir las ventanas y dejar que la ventilación haga el resto. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Los aceites esenciales Si quieres que tu hogar huela bien, puedes tratar de perfumar tu casa de forma natural. No hay duda de que contar con la ayuda de diferentes aceites esenciales es uno de los métodos más eficaces. Precisamente por la variedad de estos, podrás decidir cuál utilizar y tras un tiempo, decantarse por otro aroma. Es muy sencillo. Para perfumar la casa, debes hacerte con los aceites esenciales que desees. Nosotros te recomendamos el de romero o lavanda, aunque hay otras opciones muy acertadas. Una vez dispone de esto, tan solo debes agregar 20 gotas de aceite esencial que haya preferido a una taza de agua. Como te hemos indicado en el paso anterior, coloca el contenido en un recipiente rociador, ya que de esta forma te resultará más fácil repartir el líquido pulverizado por la diferente estancia de tu hogar. Como recomendación personal, ten especial cuidado a la hora de esparcir el aroma para perfumar tu casa en caso de que tengas animales, ya que podría entrar en contacto con sus ojos si se acercan a nosotros en el momento en el que rociemos el líquido. Sílvete de los perfumes cítricos. Si lo que requiere es perfumar tu casa sin complicaciones y conseguir buenos resultados, esta opción es una de las más acertadas. Los aromas cítricos son excelentes para aromatizar el ambiente y obtener un olor realmente agradable. Para ello, te recomendamos que mezcle una taza de agua, una taza de vodka y aproximadamente unas 20 gotas de acertes esenciales de naranja, limón o cualquier otra fruta que sea de tu agrado. Coloca el contenido en el interior de un recipiente tipo Sprat y rocíala en el espacio de la casa que desee. Plantas aromáticas. En el caso de que los aceites esenciales no te convenzan, algo que podría darse si no te gustan los olores ligeramente fuertes, te sugerimos que te decida por esta opción. Si además eres amante de las plantas, sin duda darás en el clavo, optando por esta forma de perfumar la casa. Puedes escoger entre variedades de plantas que conseguirán quitar los malos olores en tu hogar y es precisamente por este motivo que esta tarea puede resultar difícil. Velas perfumada. Es posible que, o bien, porque no te gusten las plantas, sea alérgico a algunas de ellas o no disponga del tiempo suficiente para proporcionarle los cuidados necesarios, esta forma de perfumar tu casa sea la más adecuada para ti. Las velas aromáticas pueden hacer un gran trabajo en cuanto a quitar olores y otorgar un aroma agradable. Tienes cantidad de aroma entre los que elegir y puedes decidir cuándo encenderla para que hagan efecto o cuándo no. ¡Suscríbete al canal!